Estoy haciendo una prueba de audio. Este día es de mentira. Esto es una prueba de audio. Por mucho de frente. Es una prueba de audio, Brian. Como estamos cerrados de lejos, queremos ver que todo se diga. La otra vez nos fallaron. Nos falló el audio. Queremos que en esta vez no haya equivocación. 100% sé que ya está aprobado este. Espero. Bueno, Gracias, Romo. Gracias, Romo. Gracias, Romo. Mira que hay donde sentar. Me has parado y sentado. No, si no está en el banco. Ya está en el banco. Lo que pasa es que si ella se sienta. La vi y luego jala la silla. ¿Qué sentiste, Chino? Igual crees que no me la estoy como 5 minutos esperando. Pitándole y pitándole. Lo que pasa es que no salió a las 80. No, porque en la caja de Chino estaba yo. No, es que lo que pasa es que yo. Yo salí a esa que hora me levanté. A las 2 y media. Mire mi reloj a las 2 y media. Todavía falta. ¿Qué se me volvía a acostar? ¿Qué se iba agarrando? Ya casi por ratito no sentía ya. Ellos faltaban 3 minutos por las 4 cuando venimos allí. Hay una paleta de tortolitas. El quema la boca. A ver, ¿cuáles le hicieron cada 2 de mañana? El burro. Ya. El chino le dijo que llegara a las 4. Le dijo que llegara a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana estaba ahí usted. El chino a las 2 se sintió y le dieron a las 4. Y media. ¿Qué madrugaron al chocolate? Yo quiero traer aquí más. ¿O no empiezas a tener más gente? ¿Solo el mariachi faltó? La pena ha sentido mucho. ¿Vos dirás que no te vamos a tener chocolate? Porque me llevo un tonel lleno ahí. No. ¿Ya hay cojitos? Yo quiero levantarte. ¿Vos crees que vas a te traer? ¡Hala! Jucho, ¿no quiso darle el abrazo al papá vos? ¿Tiene pereza levantarte? Sí, mi huevo. Abba. ¿Qué digo? Para que no te dejara tus nudos solitos en tu cama. ¿Qué? Bueno, 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 bueno. ¿Qué digo? ¿Vas a ver? ¿No? Cuando vi yo estaba en el casa cuando vi como un bicho. ¿Quién te pido? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? No se lo entienden, ¿no? No se lo entienden. ¿Vas a que existió ya este día, no? Sí. ¿Quieres un día? ¿Bien o sea? Está bueno, mamá. Está caliente. Las patojas no vinieron porque no teníamos pistas, pero no vinieron las patojas. Será vos. Igual la fucha no es pesada para levantarse. Será vos que no tiene pistas. Yo cumplía la lucha y hice llevar un mariachi. Y madrugada. Pues si. Y aquí con tu papá. Pero no fuiste vos. Pues no, pero la reciente fue. Ay, qué opresión de la reciente. Ah, si es cierto. No solita, es el Titi que se fue caminando. Le dio favor a Titi, el Tito no la quiso traer. ¿Ves qué es durador? Dice que le dijo, se quedó parado en la puerta. Ya iba a la casa de Titi. No la sirvo. El burquito se fue caminando. Me acuerdo del burquito y va caminando. Vos acostados estabas ahí encamarrado. Estabas cuando me vine vos. O sea que no se levantó ni a verte. Pero digo, me voy a ir a Roma a la casa. Ni siquiera llegó. No venía de todo, todavía no estaba ahí. Para las caras de vidas no tenías aquí vos. No, ella no estaba por la moto. Eso fue despuésito. Con los pesados. Ahí todavía no quería nada. Todavía no quería. Vos, como tú quieres. Como yo quieres. ¿Quieres? 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 ¿Cuál estás? ¿Va, señora? Bueno, agradeciendo aquí a... Señor Olga. No, aquí... ¿Aquí? Señor Olga. A la Selly que hizo el chocolate. Vamos, que le quito la traída. A ver. ¿Cuándo fue la Selly? Bien. ¿Viste la Selly? ¿No viste? Se quemó la pierna, pues. ¿Madriguaste el chocolate? A las 2 de la noche movía el chocolate todavía. Yo por chingar. ¿Yo hacía oír que dijeron algo aquí? Ah, lo que estaba contando. Roma, yo por chingar dije a la Selly. Ahí te encargás el chocolate. Yo no puedo. ¿Cómo es? ¿Vas a... Contiroga porque... Mi droga, vos. Ayer me dio 100 billetes. Mira Roma. Y me dijo... Me mandaba a Don Lino ahí. Me dijo... Mire, haga favor. Me dijo... Vaya a comprar pan. Me dijo... ¿Quién? La Selly. Ve otro también. Pero mire, me dijo... Gasten lo menos que pueda. Por eso... Yo no dije nada. Por eso... Son buenos da para que la gente me tic-tique. ¿Quién quiere gastar eso? No, no, mi hijito. Aquí hay 100 billetes. Pero gaste lo menos que se pueda, me dijo. Lo bueno es que traigo el vino. Ajá. No, el de mori. No, el de mori. Y más que la trajo vino. Para deli. ¿Ahí hay más Roma? Brayan. Hasta agua andaba regalando y yo. ¿En serio? Pero bueno, te adiós. No, pero... Y para que hable la gente de mí. Llevo la misma ropa. Llevo la misma ropa a ti. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es el tic-toc? Como bastante me compras a ti. Ahí tenés. Una cosa. ¿Titi te compra ropa o no te compró ropa? Bueno, yo me compro ni una mujer. ¿Y el vestido? ¿Viene a comprar? No, el vestido no lo pago a Titi. ¿Lo pagó Roma? ¿Vos? ¿No que vos lo habías comprado? Bien. ¡Pajero! ¿Qué vestido? Le compré un vestido de 180 dólares. ¿Qué vestido? El rosado, hombre. ¿Vos rosado? ¿Vos, Roma? ¿Será que si te la llevas a comprar ropa guata, esta mujer sale cara la ropa o no sale cara? ¿O no sale cara? No, porque ella... ¿Qué? Compras ahí. ¿Vos, Roma? La vi, parece viejita, de 100 años. Mira con... De la vaquita. ¡Ay! 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 Esa con que estuviera así, ya parecen las placas de Titi. ¿Qué es yo? ¡Ay! Ya que la boca lleve por un lado, eh! ¡Ay! 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 No tiene placas para ver que tú te... Pero la de mi amiga, sí. ¿Así? Pero si la... ¡Ay! Si la... ¡Ay! 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 Entonces mirabas así, esa es que estaba más de a huevo! ¡Ay! Pero la de la... De la sonrisa me enamoré de ella. Pero miren, soy... Cabeza de coco. ¡Ay! La Roma. O sea, es que te enamoraste de la sonrisa de la Selly. ¡Oh, chica! ¿De qué se llama la Selly? ¿De qué se llama la Selly? ¿Ya se puede? ¿Ya está así hacia allá? ¡Ah! De esa sonrisa. ¿Ya se va? No, porque ahí está Roma, la regaña. ¡Ah! ¡Qué delicada! ¡Ay! 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 cobrón de la Selly con la Selly! ¡Y con Rola se ríe! ¡Pues si! ¡Ya ver, titi! ¡Conmigo no se ríe nada! ¡Conmigo no se ríe! ¡Para la cabota! ¿Ah? ¿Con vos jamás y se ríe? Sí. ¡Vamos a ver! ¡Estoy mal! ¡Estoy mal! ¡Ay! ¡Es que yo siento que la vista me está chingando, no! ¡Puro ojito, no mira bien! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Vamos a ver si es cierto Es cierto, mira la voz ¡Pala! Hoy si viste Hoy si porque O no viste por los lentes Igual el señor Barriga se viste Es cierto, amigo El señor Barriga Es cierto, muchachos Yo pensé que era paja Yo lo veo y no lo creo Mi respeto fue el cumplea y mi papá mucho Porque yo estoy retirado, no estoy enfrente de Don Lino Y como dice que él Él no se preocupa que tiene su guitarra ahí Yo tengo una imaginación ahorita Así va Así dijo él ¿Qué dice Ramos? Yo siento que Don Lino está ahí con el titio O Soculo está ahí con la Ah, con el titito Bien, cargala Soculo Y le das un besito cuando me desmayé yo Mira pues Mira, mira Rafa ¿Qué tal? Ah, es Mua A la Mua 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 los años anteriores, que los Nicolás Chentón se llevó a enamorar a este hombre, según. Vamos a ver qué pareja, vos Roma, tenés que ver qué pareja es la más enamorada del año, porque en mi grupo yo cargo tres parejas enamoradas, el Jucho, el Zóculo y la pareja más elegante del año, la de Chino. ¿Entonces tu mamá no es elegante? No, aunque no quieras va a ser mi suegro. ¿Quién va a ser tu suegro? ¿Chino? ¿Pero por qué estabas diciendo vos ayer que le iba a decir papá a Chino? Yo no. Pues si está bien, porque cuando los suegros son de uno, uno tiene que decir papá de respeto. Si no, te ponemos la vaquita ahí. ¿Por qué es la vaquita que tiene ahí? Vaquita es una chiva así, con las chichas para arriba. Es así, es una vaca emblocada ¿no? Son cachos. Algo así. Esos no son cachos. Y la nariz. Orejas, nariz, tampoco porque tiene dos. Como que tuviera la vaca de arriba. Cabaldes. Así de cabeza. Tiene cachos, tiene las orejas, los ojos. Cachos en el bosque. Y la nariz. Y la nariz. Eso sí nos mete. Bibi, yo le digo a Jesús, le van a poner los cachos a Jesús Cabaldes. No creo, ella me quiere mucho. Aunque te quiera vos. Ah, sí. ¿Qué te pasa Chino? No. Bueno. Ya que estoy aquí, voy a presentarte una vez. ¿En el otro video Chino? Ajá. Tiene chance de probar de chocolate.